Oye mi gente, esto es para la familia Zumbera, la Zumba Buena, aquí estemos de nuevo, síguelo. La Zumba Buena La Zumba Buena Esa es la que te toca, esa es la que te coge, la que no te deja, la Zumba Buena se baila, ya sé que es tu camela, un guisa pa' ti tu quieres, siempre hay tu sonrisa, cusi, cusa, guisa o le solda, long time que no la cabeza, delido yo caíla, no la paz, no voy a me chante, mi café yo guay, todo el mundo es kawai, mi yo soy guay, 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 guay. La Zumba Buena 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 La Zumba Sela La Zumba Buena La Zumba Sela La Zumba Buena 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 te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te coge, la que no te deja La Zumba Buena se baila, ya sé que es tu camela, un guisa pa' ti tú quieres Siempre hay con sorpresa Coussi cousa Di sa ou le solda long time pun La Zumba Buena La Zumba Buena La, 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 la. La Zumba buena. La, 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 la. La Zumba buena. La Zumba buena te lleva ahí por donde tú quieras. Yo quiero que cante. Vengo de nuevo, nena, síguelo. No te olvides lo que es sinelo. Niña, muébelo, pa' que me quede tranquilo. Vi mi huesa, martinina, café, muncho, popocaina. ¡Suscríbete al canal!